Con éxito se realizó la primera intervención quirúrgica de clipaje de aneurisma cerebral en el Hospital Regional 2-2 de Tarapoto. La operación estuvo a cargo del reconocido neurocirujano Jefferson Chávez Vázquez y del cirujano invitado Víctor Torres Pérez, quienes apoyados por un gran equipo de anestesiólogos y enfermeros, estuvieron en la sala de operaciones por más de cinco horas. Jefferson Chávez Vázquez, neurocirujano del Hospital Regional 2-2 de Tarapoto, señaló que el éxito de esta operación se logró gracias a los modernos equipos con lo que cuenta nuestro nosocomio. Asimismo, existe un personal completamente capacitado. Sí, primero que el diagnóstico definitivo fue una hemorragia subranoidea, que es parte de lo que popularmente se conoce como un derrame cerebral, pero la característica de esta enfermedad es que el 90-95% es causado por una malformación de una arteria de un vaso cerebral que se dilata y esa dilatación la llamamos un aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral es una enfermedad de los siete años que llevo en neurocirugía más severas que he visto. Estas enfermedades de cada diez, tres pueden morir en el mismo acto que se rompe y que hace el sangrado. Otros tres llegan en estado secular severo acá, muchos en estado vegetal. Y otros tres a cuatro llegan en estado con dolor de cabeza, vómitos, perdido la conciencia y dolor cráneo cervical. Estos pacientes son los que más nos enfocamos porque tienen una probabilidad de si lo operamos rápidamente queden tan igual como lo fueron antes. Entonces, en esa expectativa fue que este paciente fue captado por la unidad de medicina interna y luego pasado a mi servicio con la intención de darle diagnóstico. Hoy contamos acá en el hospital 2-2 de Terapoto con resonancia magnética cerebral y un estudio que es especial que se llama angiorresonancia que significa el estudio de los vasos sanguíneos cerebrales como podemos ver en imágenes que contamos. Este dio finalmente el diagnóstico definitivo de aneurisma de arteria comunicante posterior del lado derecho. El médico cirujano dijo que si el hospital no hubiese contado con todo el equipamiento adecuado, el paciente con aneurisma hubiese pasado un viacrucis porque el traslado a Lima en este tipo de paciente es a través de ambulancia aérea con el riesgo que el paciente pueda fallecer en el trayecto. Si nosotros tenemos de que estos aneurismas los dejamos que vuelvan a sangrar, la tasa de mortalidad aumenta al 50%. Significa que si un paciente que ya sangró vuelve a resangrar en los días posteriores, tiene la chance de que cada dos pacientes que resangran, uno muere. Y el otro que haya un estado secular severo o estado vegetal. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que ustedes no hubieran tenido esta tecnología que tienen ahora? ¿Cuál hubiera sido el procedimiento acá? Acá, normalmente es pedirle una referencia a Lima con la salvedad de que sabemos que en Terapoto para poder referir a un paciente hay que esperar que tenga una vía aérea disponible, es decir, que las agencias de avión puedan darnos. A veces puede pasar tres días, cinco días, seis días y así. Y en ese tiempo, cada día es acumulativo para un riesgo de un resangrado y es decir, casi una muerte segura del paciente. Incluso al subir al avión, viajar, el traslado, el mínimo movimiento que se eleve la presión arterial del paciente por algún estímulo puede hacer que el paciente resangre de nuevo, o sea, vuelva a sangrar de nuevo el aneurisma y con eso fallecer el paciente. Finalmente, el profesional manifestó que actualmente el paciente se viene recuperando satisfactoriamente. El hospital de Terapoto hoy cuenta con tecnología tanto para operar, es decir, contamos con un microscopio que está a la altura de muchos de los grandes hospitales de Lima. Contamos con estudios diagnósticos, como les decía yo, de resonancia cerebral y angiorresonancia. Y podemos nosotros contar con esto que nos puede dar el apoyo. Luego de esto, los pacientes cuando son operados cuentan con un soporte de la unidad de cuidados intensivos acá, que también nosotros no podemos, como te digo, el neurocirujano no vive solo. El neurocirujano vive de dos grandes especialidades, es decir, que es la unidad de cuidados intensivos, donde van nuestros pacientes en la posterioridad de estar operados. Y la otra es quien nos mantiene estables durante la cirugía, que es anestesiología. Entonces, gracias a estas dos especialidades, junto con las de neuro, podemos hacer que estas cirugías puedan ir bien y correctas, como hasta el momento está yendo la paciente. Actualmente la paciente ya operada, estamos, la paciente está despierta, he conversado hoy día con ella, está pasando ya a nuestro servicio de neurocirugía hospitalización, está comiendo sola, conversamos con ella, no hay ningún déficit de fuerza y nada, esperemos que la viada siga en ese camino para poder seguir mejorando.